Eh, pero si no, 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 imposible. Y de repente no está saliendo, como está el carro así como... o tipo y están así como, dale, no sé cuánto, ¿sí? Sí, pues, le da emoción. Sí. Como cuando no quitan a ella. No, 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 no. No, 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 no. Con mayor razón, doblemente fuerte de la guitarra. Al que le llegue acá. Dale, sac. Taclea, ahora y atacante se van a sentir motivado. Taclea, hace rato, imaginaos. ¡Balma, Alba! ¡Balma, Alba! ¿Por qué se me olivo tan rápido? ¡Bien! ¡Fuera, fula! ¡Fuera, fula! ¡Dale, Javi! ¡Pase! ¡Dale, Carvalho! ¡Tiene paja suyo! ¡No sé! ¡Eso es Carvalho! ¡Eso es Carvalho! ¡Carvalho! ¡Eso es Carvalho! ¡Illas! ¡Eso es mi chocito! ¡Eso es mi chocito! Mira, 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 mira. ¡Tállido! ¡Hola, Maxi! ¡Vamos a estar! ¡Vale! ¡Van acá! ¡Gato! ¡Van acá! ¡Dejame a tu compañero solo! ¡Ese es la pega! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Van acá, Deus! ¡Van acá! 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 ¡Bienvenida a Lucas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto. A ver, con Ricardo, un pase atrás. Vaya a entrar a los아니or. Espera, espera. Vamos, ponemos más el espacio, por favor. Vengan hasta acá. Dale, estoy agotando, para separarlos del espacio. Dale, perfecto. Está encurado, Señor. Un 26. La torcida. ¡Vamos! 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 ¡Mira, papá! ¡Vamos! 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 ¡P sane! ¡P sane! Es el que le dije a mi perrochera a la espalda cuando estaba haciendo ascripciones. ¡Suscríbete y activa la campanita! uno acá atrás ¡Puede en comunidad! ¡Uh! ¡Uh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Derecho y afuera! ¡Derecho y afuera! ¡Atrúdo! ¡Tú ven! ¡Noooo! ¿Pero que era el otro equipo este? Si, porque si le dio el otro ... Lo que pasa es que ¿Dónde está? ¿Dónde se ve las caras también? Ah, ¿puedes subir? Si, pero estamos jugando aquí nosotras, yo también te pido como... ¡No! ¡No te lo! 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué está ahí, hijo de María? ¡Ale, perfecto! Calcula, pero ese paso, ¿cuál es tuyo? ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Lalizón! ¡Alguien bueno! Sube, levanta, levanta. No, pero... ¡Hijo! ¡Ayúdanos! 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 ¡Láquelo, láquelo! ¡Pues encargunto! ¡Los uno tiene trajo! Nunca pasa, José María. Ninguna pasa. ¡Si no es nadie, cómo va a decir que pase? ¿Cómo buscaba hacer? ¡Hijo, cómodo! ¡Ayúdanos! ¡Name, lápame, lápame! ¡Ven, lápame! ¡Ale, lápame, lápame! ¡Dime, 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 lápame, lápame! Gracias. 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 Dale, ustedes. ¡Bravo! 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 ¡Las capullo! ¡Perfecto! ¡Corre directo! ¡Bien! ¡Portre los dos! ¡Mirales! ¡Los mordos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ya hay! ¡Bien! 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 Voy a agarrar, voy a agarrar un poco más, esta gana le todo lo personal, ya lo que he dicho, esta gana le por ahí vía, va a ser rico por más. A ver, son al largo. ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! ¡Vale, pútenla! ¡Perfecto! ¡Fue, presiona! ¡Está en el brauco! ¡Vale, acá! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Siga adentro! ¡Vale, ven, ven! ¡Corre, ven! ¡Acá, a la derecha! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Fuido! 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 ¡Vamos, Nico! 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 ¡Vamos, Nico!